Bueno, pues para que nos platique un poquito acerca de este festival gastronómico sabores de Yucatán, qué es lo que la gente puede esperar y bueno, sin duda sabemos que la gastronomía yucateca es reconocida no solamente en el país, sino en el mundo. Es correcto, estamos sumamente contentos, orgullosos de finalmente poder presentar este gran festival que busca honrar, dignificar, resaltar y confirmar el potencial y la fuerza que tiene definitivamente la gastronomía yucateca por toda su historia, por todas sus técnicas, por su representación con nuestros cocineros y cocineras tradicionales y también de la mano llevar todas estas nuevas tendencias contemporáneas que hoy son parte de la actividad turística y del diario vivir, tanto de yucatecos como de turistas extranjeros y nacionales que pues nos visitan constantemente sabiendo que la gastronomía no es un complemento a la actividad turística en Yucatán sino que son uno de sus principales actores. ¿Cuándo se realizará este festival gastronómico? ¿Dónde pueden consultarlo? Pues ahora sí, ¿qué podemos esperar de este festival? Toda la información la pueden encontrar en nuestra página de internet www.yucatán.travel Ahí tenemos todos los programas, tenemos los horarios, es importante mencionar a toda tu audiencia que vamos a tener a partir hoy de las 6 de la tarde, nosotros vamos desde el noviembre 11 hasta noviembre 13 con diferentes actividades que incluyen programas académicos gratuitos, conferencias por reconocidísimos chefs tanto locales, nacionales e internacionales que han sido merecedores de premios Red Sol, Michelin, Fifty Best y otros diferentes premios que van a ser ponentes Vamos a tener catas, vamos a tener degustaciones, vamos a estar en el Minaret justamente al frente del Paseo Montejo y también vamos a estar en Mercado 60 donde hay todos nuestros visitantes para tener acceso gratuito a una gran cantidad de contenido de bebidas, de cervecería artesanal, de miel melipona, de recados, de salsas hechas por muchos de los emprendedores yucatecos y vamos a tener más de 60 productores en el Minaret vamos a tener cerca de 30 productores en Mercado 60 y tenemos pues además una serie de actividades adicionales que sí son con costo pero que complementan este festival como cenas a seis manos en los principales restaurantes de la ciudad donde un chef local, uno nacional y uno internacional han creado un menú específico para este evento vamos a tener también talleres de mixología en lugares como Salón Gallos, como Catrín, como Oloch tenemos también circuitos para quienes quieran conocer nuestros mercados que también son súper famosos vamos a tener también unos tours con los turibuses que van a estar recorriendo diferentes bares y diferentes restaurantes y toda esta información la pueden encontrar con mucho detalle con sus respectivos horarios en www.yucatán.travel busquen ahí la pestañita de sabores de Yucatán y van a encontrar todas las actividades que van a complementar y a conjugarse durante estos tres días porque van a haber muchas simultáneas para que por favor lo aprovechen Perfectísimo, pues una invitación a todos que pues muchas veces también no buscamos la oportunidad o no tenemos la oportunidad de visitar estos restaurantes donde se ofrece la comida gastronómica yucateca tradicional y entonces una invitación a todos a que participen en este festival de sabores Es correcto, los invitamos a todos me olvidé mencionar otro muy importante que es el circuito gastronómico vamos a tener un circuito en la calle 47 un circuito en la calle 55 y un circuito en la calle 60 donde cada uno de estos involucran 7 restaurantes y también pueden ir a visitarlos hay unos pasaportes que estamos vendiendo tanto en Casa Minaret como en Mercado 60 esos pasaportes tienen un costo de 490 pesos y van a poder ir a probar un canapé y una bebida en cada uno de estos 7 restaurantes durante estos 3 días lo cual también es una gran oportunidad esto en adición a las cenas de 6 manos que ya las había mencionado la verdad vale mucho la pena que se metan a la página que revisen nuestras redes sociales de Yucatán Turismo en Facebook, en Instagram y en Twitter y pues nos acompañen la verdad nos sentimos muy orgullosos tenemos grandes invitados locales tenemos grandes cocineras tradicionales tenemos por supuesto los platillos más representativos de nuestra gastronomía y una serie de invitados que complementan muy bien para que este evento no solamente sea exitoso en esta primera edición sino que año tras año sea un evento que albergue y que corrige a toda la gastronomía yucateca con invitados que nos permitan aumentar la caja de resonancia para aumentar tanto el consumo local como también el turismo en nuestro estado